En coordinación con el municipio de Santa Catarina, la Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo un operativo en la calle Cuauhtémoc de la colonia Villa Los Portales para detectar vehículos que contaminan el ambiente. En el operativo en el que participaron la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, se detectaron dos tipos de trailers y vehículos particulares que afectaban el medio ambiente. Tras la revisión a los conductores se les indicó que debían reparar sus vehículos a efecto de evitar dichas emisiones. Con este tipo de acciones se busca prevenir y controlar la contaminación atmosférica producida por las fuentes móviles.